¿Cómo nació la vida en nuestro planeta? ¿Es cierto que antes de que aparecieran los dinosaurios en la Tierra ya vivían criaturas humanas de gran tamaño? ¿Hasta qué punto son reales las teorías sobre que todo lo que nos rodea es irreal? Las respuestas a estas y otras preguntas las conocerás en este episodio. Hoy te cuento las teorías más interesantes sobre cómo era la Tierra antes de los dinosaurios. ¿Cómo nació la vida en la Tierra? Hay muchas teorías sobre la formación de nuestro planeta y he aquí una de ellas. Según esta, la Tierra se formó hace más de 4.500 millones de años. La nebulosa, formada por hidrógeno y helio, se encogió debido a varias explosiones y, como resultado, se iniciaron reacciones nucleares en cadena en el centro, que calentaron la nube resultante y la hicieron brillar. Así surgió nuestra estrella, el Sol. Le sigue la Luna, nuestro único satélite natural. Se dice que pudo surgir a causa de una colisión entre la Tierra y un planeta de tamaño similar a Marte. Los dos planetas colisionaron y la Luna surgió de los fragmentos formados. Ya hemos abordado el tema de nuestro satélite y el Sol, así que es hora de hablar de cómo nació la vida en la Tierra. El gas de los volcanes comienza poco a poco a formar una atmósfera. El hielo se evapora y pasa a vapor, que a su vez se eleva y luego vuelve en forma de lluvia. Así aparecen las primeras masas de agua y, con ellas, nace la vida. Por supuesto, las criaturas complejas estaban descartadas en aquella época. Eran los microorganismos más simples. Pero siempre hay que empezar por algún sitio, ¿no? Aquellas criaturas ni siquiera necesitaban oxígeno. A pesar de ello, consiguieron vivir durante unos 2.000 millones de años, aprendiendo la fotosíntesis. Los organismos más simples aprendieron a obtener energía a través del Sol y pasaron a una nueva etapa de desarrollo. Junto a ellas, nuestra atmósfera se llenó también de oxígeno, metano y dióxido de carbono, lo que permitió la aparición de las primeras algas. Más tarde, las algas dieron lugar a la formación de líquenes. Se formaron los primeros continentes en la Tierra. La proporción de gases provoca un efecto invernadero y un aumento de la temperatura, lo que finalmente conduce al inicio de la Edad de Hielo. Sin embargo, la Tierra se salva gracias a la evolución del Sol, que se hace notablemente más grande. La historia comienza de nuevo. De todos modos, el planeta ya está un poco más formado. El proceso avanza de forma diferente y surgen organismos más complejos. Por primera vez en la historia, los seres vivos abandonan el océano y llegan a Tierra firme. Pero aún no se han desarrollado sus pulmones y se ven obligados a vivir en la costa. Pasan millones de años de evolución que los convierten en los primeros anfibios capaces de estar plenamente en Tierra, sin necesidad del océano. Sin embargo, y este momento termina con una Edad de Hielo, alrededor del 95% de toda la vida vuelve a morir. La parte restante, sin embargo, sigue evolucionando y da un gran salto. Aparecen los primeros dinosaurios. ¿O no fue exactamente como nos cuentan los libros de historia? Hay una teoría muy popular que tiene que ver con los gigantes. Se cree que de alguna forma desconocida, incluso antes de la aparición de los dinosaurios, nuestra Tierra ya estaba habitada por seres vivos como los humanos. Eran mucho más grandes, lo que les daba la capacidad de vivir fácilmente en la naturaleza y no necesitar tecnología. Pero, si eso es cierto, ¿de dónde vinieron? Después de todo, a juzgar por los procesos naturales era demasiado pronto para los humanoides. Por supuesto, solo hay dos posibilidades. Una, tenemos una idea equivocada sobre el origen de la vida, y no todo fue así. La segunda, es que tenemos la idea correcta acerca de la creación de la Tierra. Pero, todavía había gigantes, y vinieron del espacio exterior. Ambas teorías parecen ser ciertas, y este tema puede discutirse durante mucho tiempo. Veamos ahora, las pruebas de la existencia de gigantes en general. Empecemos por el hecho de que en la antigüedad de muchos hallazgos, permite suponer la existencia de gigantes en un pasado lejano, incluso en la etapa de formación de la Tierra. Además, si realmente aparecieron hace tanto tiempo, entonces, como nadie excepto ellos estaba preparando la vida, los propios gigantes deberían haber existido fácilmente. Atravesaron glaciaciones, permanecieron intactos y evolucionaron. Se convirtieron en criaturas aún más avanzadas. Adquirieron conocimientos y entrenaron sus cerebros. Es muy probable que, de haber existido, así hubiera sido. Y los gigantes no solo sobrevivieron hasta nuestros días, sino que nos dejarían sorpresas que aún desconciertan a muchos científicos. En todo el mundo hay cientos de huellas claramente dejadas por gigantes. Enormes estructuras que las personas puramente físicas no podrían haber construido, e incluso restos de tamaños inconcebibles. ¿Crees que enormes humanoides podrían ser huéspedes de otro planeta y probar la Tierra en una fase temprana de su formación? Y de ser así, ¿también nosotros somos en cierto sentido extraterrestres? Al fin y al cabo existe la teoría de que nacimos de ellos, es decir, de seres de otro planeta. Hablando de extraterrestres, existe otra teoría igual de descabellada, según la cual la vida fue traída a nuestro planeta desde el espacio exterior para experimentar. Según ella, incluso los organismos más simples aparecieron por una razón. Todos nos fueron enviados por extraterrestres que querían ver qué pasaba. Pues bien, si todo fue así, es muy probable que además de los organismos de la Tierra que conocemos, también existieran otras criaturas. O bien, no se llevaban bien en esas condiciones, o simplemente fueron retiradas por sus creadores. Solo nos queda adivinar los horribles que pudieron ser esos monstruos. Pero hay una versión más global que no implica a ninguna criatura alienígena en absoluto. Es simple y directa. Hay un creador principal en el mundo, y él dio origen a todo. Los defensores de esta teoría creen que la vida en la Tierra no se extinguió nunca, ni siquiera hace cientos de millones de años. Solo debido a otra colisión de planetas, el creador decidió repoblar la Tierra con alguien nuevo y nos creó a nosotros, los humanos. Resultamos ser bastante inteligentes, y sea incluso demasiado. Así que la gente empezó a cavar más hondo y a buscar respuestas donde sencillamente no existen. Así que, si en el futuro se reproduce otro cataclismo mundial, no sería un problema. El creador repoblará el planeta con nosotros o con otra persona, y la vida continuará. Si creemos la última versión, resulta que incluso antes de la aparición de los dinosaurios, ya existíamos. Solo que o no lo recordamos, o aún no hemos encontrado las pruebas pertinentes. ¿O aún existen pruebas? Si nos dirigimos a las leyendas más antiguas, es posible advertir sorprendentes similitudes en las descripciones de extrañas criaturas de distintos pueblos. Me refiero a los dinosaurios, en todo caso. No, pero piénsalo. Los habitantes de África y del norte de Europa, de China y de Oriente, próximos los describían en aquellos tiempos exactamente de la misma manera. Tales hechos nos llevan a pensar que, muy probablemente en un determinado periodo de tiempo, la gente aún convivía con los dinosaurios. Así pues, el mundo científico se enfrenta a una nueva tarea. Es necesario, o bien reconsiderar las principales etapas de la evolución, o bien reestructurar por completo la comprensión del curso de la historia del mundo. Y si de repente resulta que los dinosaurios existieron realmente junto con los humanos, incluso sé para qué se utilizaron. Con su ayuda, como dicen los científicos, la gente pudo construir pirámides y otras estructuras asombrosas. Después de todo, el poder de estas criaturas vivientes controladas por nosotros sería suficiente para el transporte de cargas tan pesadas e independientes. Incluso te diré más. Dicen que en una de las pirámides encontraron huesos de dinosaurio. Al principio, en internet, se afirmaba que los egipcios simplemente encontraron los huesos durante la construcción y decidieron colocarlos en la pirámide para llamar la atención sobre un hallazgo interesante. Pero más tarde, toda la información sobre los huesos en las pirámides desapareció, lo que no puede evitar sugerir pensamientos aterradores. Vale, las teorías locas están muy bien, pero a veces uno quiere buscar conjeturas más realistas sobre el pasado. ¿Quién pudo realmente haber habitado la Tierra antes de los dinosaurios? Resulta que los científicos también tienen versiones al respecto. Uno de los principales contendientes por el éxito de la vida en el pasado fue Carnufex. En pocas palabras, se trata de un antiguo cocodrilo con dientes extremadamente afilados que le permitían morder incluso los caparazones de otros reptiles. El gigante podía alcanzar los tres metros de longitud, se desplazaba sobre dos patas y cazaba tanto en el agua como en la Tierra. Don Clestus es otro monstruo del pasado que sigue considerándose uno de los más peligrosos de la historia de la Tierra. Hace unos 400 millones de años, este gigante de cuatro toneladas de peso y unos seis metros de longitud surcaba las aguas sin perdonar a nadie. Sus fauces asesinas estaban cubiertas de una armadura ósea y casi ninguno de nosotros puede imaginar la presión con la que se comprimía. ¡Era increíble! Artropleura también podría haber existido en un pasado lejano. No era un cocodrilo ni una especie de ave, sino un auténtico mil pies, un mil pies gigante. Los científicos creen que el Artropleura es el mayor de su especie en la historia. La longitud de esta criatura que muchos considerarían pequeña, en realidad, era de más de dos metros. Lo más probable es que fuera una criatura herbívora, pero no es inverosímil que su dieta incluyera pequeños insectos. Ahora también hay bastantes lugares pantanosos cerca del Ecuador. Por lo tanto, las razones de la extinción del Artropleura no se comprenden del todo. Se supone que la culpa la tiene la disminución global del oxígeno en la atmósfera terrestre. Criaturas terribles que habitaron la Tierra en el pasado, extrañas teorías conspirativas. Todo esto es increíblemente difícil de creer. A veces parece que simplemente no puede ser. ¿Y por qué no pensamos en ello? ¿Y si nada de esto ocurrió realmente? ¿Y si los mismos dinosaurios, por ejemplo, nunca existieron? Sí, esta teoría también ha ido ganando adeptos últimamente. La gente se ha dado cuenta de que nunca antes habían encontrado esqueletos completos de dinosaurios. Por tanto, es muy posible que no se trata de lagartos gigantes, sino de animales corrientes. Por otra parte, si se trata de un asteroide o meteorito que puso fin a la vida de los dinosaurios, entonces sería extraño esperar otra cosa de los restos. Pero estas no son todas las pistas en las que se centran los teóricos de la conspiración. También creen que a nosotros, la gente corriente, siempre nos engañan y solo nos muestran réplicas de esqueletos. Como ven, los verdaderos huesos siempre están al margen o mejor dicho, simplemente no existen y la gente es engañada. Bueno, es imposible probarlo o refutarlo. Los restos reales no están al alcance de cualquier persona corriente porque son de gran valor. Hablando de fósiles de dinosaurios, debido a los eternos misterios que los rodean, la gente ha empezado a considerar teorías aún más increíbles. Una de ellas es la teoría de una sexta raza. Se dice que el científico soviético Oleg Manoylov decidió una vez emprender el estudio del ADN de representantes de distintas razas. Comprobó el ADN de todas las razas y llegó a una conclusión inequívoca. Las personas no tienen un antepasado común y nunca lo han tenido. Además, en su opinión, tenemos mucho más en común con los reptiles. Estos experimentos y declaraciones en voz alta fueron rápidamente encubiertos por el gobierno. Los experimentos se redujeron y sus datos fueron clasificados. Hasta el día de hoy no se ha podido averiguar el curso del experimento. ¿Cómo se analizó exactamente el ADN por los científicos soviéticos y podrían ser los lagartos nuestros antepasados? Aún no se ha averiguado del todo. El estudio de la estructura de nuestra Tierra no ha cesado durante décadas. Al fin y al cabo dicen que en teoría puede resultar ser hueca o una tapadera que protege la civilización superior del contacto con nosotros. Si eso resulta ser cierto, entonces todas estas versiones sobre orígenes extraterrestres y civilizaciones superiores que nos vigilan serán reales. Así, un instituto chino trata de demostrar la existencia de una enorme cavidad en el interior de la Tierra que posee verdaderas cordilleras y llanuras muy similares a las observadas en la superficie de nuestro planeta. Para hacer tan impactante afirmación, los científicos analizaron los datos obtenidos de las ondas sísmicas de un gran terremoto en Bolivia, situada a una profundidad de 660 kilómetros. Utilizando todos los datos posibles y un superordenador, lograron hacer una simulación de la dispersión de las ondas sísmicas en el interior de la Tierra y descubrieron un enorme vacío de varios kilómetros bajo la gruesa superficie terrestre. En ese momento, los corazones de los investigadores helaron de asombro. ¿Está la Tierra realmente hueca? ¿Y hay seres superiores escondidos en su interior? Es muy posible que así sea y que en algún lugar de ahí abajo vivan realmente civilizaciones superiores a las que nunca llegaremos a vivir a nuestro escaso desarrollo. Por cierto, ¿sabes qué puede estar impidiendo a la gente a aprender más sobre el mundo? ¿Aprender sobre el pasado? ¿Aprender sobre lo que ocurrió realmente antes de los dinosaurios sobre lo que hay bajo la Tierra y si existen otras civilizaciones? Según Gene Ray, un científico estadounidense, es nuestra concepción errónea del mundo lo que nos impide hacerlo. Para abrir los ojos de la gente a la verdad, Ray creó su propio sitio web llamado Time Cube. Los visitantes eran recibidos por un cartel rojo que decía en la Tierra, cuatro días pasan en una revolución. La pérdida de esos tres días ha ralentizado nuestras mentes. Ahora nos falta cerebro y educación para ver el cubo del tiempo de la naturaleza. El hombre no ofrecía ninguna prueba, sino que se limitaba a viajar varias universidades y dar sus conferencias que cada vez se atraían a más gente. No sé si los estudiantes simplemente encontraron a alguien que podían hacerles reír o si el hombre realmente estaba contando algo completamente diferente, revolucionario, capaz de cambiar nuestra conciencia. De todos modos, ya no es posible averiguar la verdad sobre este tema. El científico murió en 2015 y no logró promover su teoría a las masas lo suficiente como para interesar a la gente de todo el mundo. La teoría de la vida en la matriz es la que sigue vigente y cobra cada año más fuerza. Los especialistas en inteligencia artificial hace tiempo que aprendieron a crear mundos virtuales que no se diferencian en nada de la realidad que hay fuera de la ventana. Entonces, ¿por qué los seres superiores no podrían hacer lo mismo y meternos en esta realidad virtual? Si uno se mantiene fiel a esta teoría, puede explicar fácilmente todo lo que sucede en esta vida en general. La muerte es el final del tiempo que se ha asignado a tal o cual persona. Después no pasa nada porque vivimos en un holograma. Nadie existía antes de los dinosaurios porque tampoco hay vida natural ni desarrollo como tal en el mundo. Todo es un Moulage creado por los extraterrestres para sus experimentos y nosotros no somos más que marionetas obedientes. Escribe en los comentarios qué teoría te ha sorprendido más de todas. Deja un like y suscríbete a nuestro canal. a nuestro canal. ¡Gracias!